Se llama Odioso Headsburg, llamaron ellos Hay un hombre en la ciudad Él es el que me sube hasta el cielo Y vuelo Me da lo que yo quiero Que tiene todo gusto, solo lo vuelo Todo lo que quiero Él me lo consigue Todo lo que quiero Pero nada es por la cara odioso Odioso Asqueroso Juli He perdido a algún amigo No sé, apenas me he desesperado Voy a salir otra vez Amigo, voy a buscar a mi hombre Todo lo que quiero Todo lo que quiero Él me lo consigue Todo lo que quiero Pero nada es por la cara odioso Es odioso Es odioso Es odioso Asqueroso Pero nada es por la cara odioso Pero nada es por la cara odioso Es odioso Asqueroso Un jula Un jula Me voy de la ciudad Ahora lo veo todo más claro Y no sé si volveré Amigo, voy a buscar a mi hombre Todo lo que quiero Él me lo consigue Todo lo que quiero Pero nada es por la cara odioso Todo lo que quiero Él me lo consigue Todo lo que quiero Pero no es por la fe